Estamos junto al administrador de Vialidad Provincial recorriendo junto al presidente del Instituto de Vivienda, distintos funcionarios provinciales del barrio El Timbó, donde se van a ejecutar obras de infraestructura. Básicamente, ¿cuál será la intervención a cargo de Vialidad Provincial? Bueno, nosotros estamos analizando en forma conjunta con todos los organismos, ¿no es cierto?, para dar la solución definitiva a este barrio. Y Vialidad Provincial va a interferir en todo lo que sea acondicionar el terreno, o sea, traslado de suelo, perfectar maquinaria, ¿no es cierto?, para la distribución de suelo y compactación, ¿no es cierto?, donde sea necesario. La idea es que las intervenciones comiencen lo antes posible. Sí, justamente estamos combinando acciones, ¿no es cierto?, para tratar en el menor tiempo posible, estar trabajando en el lugar, ¿no es cierto?, y dando las soluciones definitivas. Y también la posibilidad de intervenir en otros barrios y asentamientos de la ciudad. Es así, esas son las instrucciones precisas del Ejecutivo Provincial, de ver, ¿no es cierto?, en los distintos barrios donde tenemos que intervenir y ir analizando la situación especial de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, y con el equipamiento que tengamos cada organismo, ¿no es cierto?, intervenir y para tratar de dar soluciones definitivas al respecto.